Cuando hablamos en este canal sobre lugares extraños, normalmente nos referimos a sitios donde han ocurrido cosas aterradoras, paranormales o inexplicables. Sin embargo, el estado de Florida en Estados Unidos es un sitio completamente bizarro en el sentido anglosajón de la palabra, por razones muy diferentes. La fama de este lugar ha llegado a tal punto en que incluso se ha convertido en un meme de internet el buscar la frase Florida Man junto a tu fecha de cumpleaños para ver qué noticia extraña ocurrió ese día. Hoy vamos a hablar un poco de ese tipo de cosas extrañas, por lo que les avisamos de antemano que este video será un poco diferente. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, pero antes de comenzar te recordamos que subimos nuevo video cada lunes, miércoles y viernes, así que suscríbete y activa la campanita y si así, un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saludos a su amigo Nightcrawler y su amigo Maskedman y estos son 6 sucesos extraños ocurridos en Florida. ¡Comenzamos! Fetiche de eunucos En 2019, la comisaría del condado de Highlands en el centro de Florida emitió un comunicado en el que se informaba de una noticia un poco, digamos, sensible. La policía había acudido a un llamado de emergencia al 911. Cuando llegaron al lugar, se encontraron con una escena por de más extraña. En un cuarto acondicionado como si fuera una sala de cirugía sumamente improvisada, en la cual además había una cámara de video grabando, se encontraban dos hombres. Uno identificado como Gary Van Ryswyk, de 74 años de edad, y otro cuyo nombre se desconoce. El segundo hombre se encontraba acostado con una toalla cubriendo su ingle mientras sangraba profusamente. Al ser cuestionados al respecto, Gary confesó que acababa de castrar al otro sujeto, pero que la operación se había complicado un poco. El paciente fue enviado a un hospital y su lesión no pasó a mayores, aunque obviamente perdió ambos testículos, los cuales se encontraban en un recipiente de color rosa en la misma habitación. Según las confesiones, el sujeto se había sometido a dicho procedimiento de forma voluntaria, luego de conocer a Gary en un sitio de la Deep Web donde se reunían personas con fetiche de eunucos. Gary le había asegurado al hombre que él podría realizarle la cirugía y que ya había estado practicando con animales así como con él mismo, pues según él, se había extirpado uno de sus testículos en el año 2012. También le dijo que hace tiempo había hecho lo mismo con otro sujeto y que todo había salido bien, aunque esto último en realidad era una mentira. Van Ryswick fue arrestado bajo los cargos de practicar medicina sin licencia y también provocar lesiones. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas en este caso, pero es un poco aterrador pensar que este suceso no es ni de cerca lo más raro que ha pasado en la ciudad de Milton del condado de Santa Rosa en Florida se dio otro caso bastante peculiar también durante 2019. Según reportes, un hombre llamado Brian Stewart de 30 años de edad fue sorprendido por sus vecinos mientras gritaba dentro de su propiedad que los iba a matar con amabilidad. Minutos más tarde y debido a que estaba haciendo demasiado ruido, fue increpado por uno de sus vecinos, el cual le pidió de favor que disminuyera el escándalo que estaba haciendo. Esto no le pareció nada bien a Stewart, quien tomó un machete y lo levantó para herir al hombre. Sin embargo, fue obstruido por otro que se puso en medio para protegerlo, el cual se llevó una herida de media pulgada en una mano. Las autoridades fueron avisadas y, tras llegar al lugar de los hechos, se encontraron a la víctima ensangrentada y atacante bajo los evidentes efectos del alcohol. El tipo fue arrestado y puesto en la parte trasera de la patrulla, donde estuvo pataleando y golpeando hasta que fue sometido con un arma de electrochoques. El hombre fue acusado de asalto agravado con un arma mortal. Lo más curioso de este caso es que, al revisar dicho objeto, se encontraron con que tenía la palabra amabilidad escrita en uno de sus costados, dándole así un significado más espeluznante a las palabras que el extraño sujeto había estado gritando minutos antes. CHOFER VOLUNTARIO En el condado de Alcachúa se encuentra la ciudad de Keynesville, la cual fue el escenario del siguiente crimen, igual de extraño que los anteriores. Según un informe de arresto policíaco obtenido por el periódico Keynesville Sun, en abril del 2017, un hombre de 56 años de nombre Jeffrey Ray Smith salió a la calle a buscar a alguien que le ayudara y fungiera como un chofer para llevarlo a realizar algunos compromisos que tenía ese día. Lamentablemente, su búsqueda no estaba rindiendo frutos, por lo que ya bastante desesperado se acercó a un hombre de 47 años que era su última opción. Para la mala suerte de Smith, el sujeto también se negó. Pero ya que Smith no estaba dispuesto a recibir otro no por respuesta, después de que el hombre se negara y tratara de ignorarlo, Smith comenzó a golpearlo en repetidas ocasiones con su bastón, propinándole una golpiza que lo dejó tirado en el suelo. Cuando finalmente el hombre descargó su frustración, subió a un auto y se fue del lugar. Sin embargo, terminó siendo arrestado instantes después por un agente de la policía, bajo los cargos de asalto agravado con un arma mortal. Siendo el arma mortal, su bastón. Tiró su comida al suelo Hasta este punto, si bien hemos presentado crímenes bastante peculiares, ninguno ha llegado a términos fatales. Tal vez por la pronta acción de las autoridades o simplemente porque nunca fue esa la intención de los delincuentes. Sin embargo, este será un poco diferente. El 12 de febrero del presente año, un llamado policíaco fue respondido por los agentes de la ciudad de Fort Pierce, en el condado de Santa Lucía. En este, un hombre aseguraba que en el patio trasero de su propiedad se veía lo que parecía ser una pierna humana saliendo de la tierra. Esto movilizó rápidamente a las autoridades, quienes al llegar hicieron los trabajos pertinentes y descubrieron que, en efecto, se trataba de una extremidad humana, pero no solo eso, sino que un cuerpo entero estaba enterrado en el patio. La víctima era un hombre hispano de entre 35 y 45 años de edad, que fue identificado más tarde, pero cuyos datos no fueron revelados al público, pues se encontraba de manera ilegal en ese país. Cuando los policías cuestionaron al dueño de la vivienda sobre algún indicio de qué había pasado, el hombre dijo que lo único que recordaba era que, días antes, la víctima y su compañero de cuarto, un hombre también hispano llamado Brian Márquez, habían discutido por qué estaban ebrios y el hombre le había tirado la comida a Brian al suelo. Las autoridades buscaron al acusado, quien por fortuna se encontraba arrestado por otras faltas menores que había cometido. Cuando fue cuestionado al respecto, el sujeto de tan solo 22 años de edad, aceptó haberle propinado a la víctima las heridas que le dejaron el cuerpo molido, así como la nariz rota y las costillas quebradas, heridas que finalmente le arrebataron la vida. Y todo esto simplemente porque le había tirado su comida al piso. Para la fecha de la realización de este video, Brian todavía sigue en espera de una condena. El artefacto en la playa En la ciudad de Ocala, en el condado de Marion, se suscitó un hecho que afortunadamente no pasó a mayores. Y es que en enero de 2019, un hombre que se encontraba buscando objetos valiosos con un detector de metales bajo el mar, encontró uno bastante peculiar. Lo tomó y con toda tranquilidad lo puso dentro de su camioneta, la cual después abordó y manejó hasta un restaurante Taco Bell, donde entró a comer para después llamar a la policía y avisarles de su hallazgo. Y es que el objeto que había encontrado era nada más y nada menos que una granada de la Segunda Guerra Mundial en perfectas condiciones. Las autoridades llegaron rápidamente al lugar con un escuadrón antibombas, evacuaron a los presentes y acordonaron el área hasta que constataron la autenticidad del objeto y lo retiraron. Entonces el Taco Bell pudo abrir de nuevo y todos los clientes volvieron a entrar para seguir comiendo como si nada hubiera pasado. Se desconoce si la policía le levantó algún cargo al ciudadano por su enorme imprudencia al no haber llamado antes. Y si bien encontrar una granada es algo desafortunado, mas no necesariamente bizarro, lo que vuelve peculiar a este caso fue la actitud del hombre tras el hallazgo. Sin duda, cosas que solo pueden pasar en Florida. Otra Granada Conocida como The Island City, la ciudad de Wilton Manors en Broward fue la locación de otro incidente con una granada de por medio. Según informes, en una noche de agosto del año 2022, un sujeto entró a un establecimiento llamado The Corner Bar aproximadamente a las 4 de la tarde, se acercó a la barra y de pronto sacó una granada de su pantalón. La puso encima del mostrador y después de unos momentos la volvió a llevar a su lugar inicial. Varios asistentes y empleados vieron esto, por lo que el hombre solamente le dijo a uno de los camareros, no tengas miedo, yo también a veces me asusto. Por suerte, en el lugar se encontraba un ex-marine llamado Daryl Darling. Este hombre, al ver la acción y escuchar lo que decía el cliente, decidió acercarse hasta él e invitarle un trago mientras entablaba una conversación con el fin de distraerlo mientras el resto de los asistentes salían del lugar. Después de un rato y cuando ya no había nadie más que ellos dos, Daryl convenció al sujeto de ir a otro lugar para poder seguir bebiendo. Así el hombre se puso de pie y cuando se adelantó un poco, Darling se le lanzó encima para someterlo mientras llegaba la policía y las autoridades pertinentes. Una vez que esto ocurrió, procedieron a detener al hombre y revisarlo, así como a la granada que llevaba con él, la cual resultó ser de juguete por fortuna. El hombre fue puesto bajo custodia, pero sus datos permanecieron en secreto, ya que tenía graves problemas emocionales, producto de la pérdida reciente de todos sus amigos cercanos, por lo que fue enviado a una clínica para su evaluación y posterior rehabilitación. Y si tú conoces algo similar, muy extraño que haya pasado en Florida o en cualquier otra parte del mundo, nos lo puedes contar aquí abajo en los comentarios o también a través de Twitter usando el hashtag soyhabitante. Como siempre agradecemos a los miembros de este canal por su apoyo mes a mes a este proyecto, muchas, muchas gracias. También gracias a los que nos envían sus dibujos, memes y fanarts. Si quieres enviar el tuyo y que aparezca en uno de estos videos, lo puedes hacer fácilmente enviándolo a través de nuestras redes sociales. Los enlaces están en la descripción de este y todos los demás videos también. A mí me encuentras en todas partes como arroba kevinmasketman. Y a mí como arroba emmanuel-nike, suscríbete a Mundo Creepy si es que aún no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá en la pantalla. Sin más que decir, me despido, yo soy Nightroller y yo soy Maskedman. Nos vemos después. ¡Suscríbete!